Seguimos en nuestro recorrido por los barrios, esta vez Carlos Lara se encuentra en Alto Comedero. ¿Qué novedades hay, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Mariana? Muy buenas tardes. Trece horas con cuarenta y dos minutos. Este es el avance, el pasto cubano, que nosotros hicimos un informe especial por Canal 7 de Jujuy, y demostramos cómo va llegando hasta las viviendas, y además también genera diversas situaciones, casos de inseguridad, que acá ha logrado tapar las viviendas que están en pleno construcción, que además también sobre el camino prácticamente ya no se puede transitar, y esta es la situación con el pasto cubano. Pero estoy con una vecina de este lugar de la sexta etapa de Alto Comedero, su nombre es María, y le queremos preguntar desde hace cuánto que está el pasto cubano. Y desde que nosotros llegamos, como hace dos años, más o menos, está el pasto acá. O sea, nadie viene a cortarlo, no pasa nada. Los vecinos solamente son los que tienen que estar cortando el pasto por las calles. Y además vemos que allá en la calle prácticamente no se puede transitar porque está cubierto. No, la verdad que no se puede ni transitar, está todo lleno de basura. No, es una cosa desagradable todo esto. Además también una situación de inseguridad este lugar, ¿así? Sí, la verdad que sí, porque estamos expuestos a todo. Pasan y la gente se pierde entre medio de los yush. Y además hemos visto algunos basurales que también aprovechan porque hay un pasto cubano. Sí, los vecinos, no solamente es acá, sino todos los vecinos de todas partes vienen, tiran la basura acá, animales muertos. Es una situación fea, muy mala la verdad, insalubre para todos nosotros que vivimos acá. Bien, además veo la altura del pasto cubano, ¿siempre está así de este tamaño? Sí, siempre está así de ese tamaño. Siempre está largo, no, la verdad que es como ven, así está. Y además estoy viendo que en algunos fondos del patio de las casas también está... Bueno, eso sí, por los fondos de las casas sí hay, pero bueno, eso ya es problema de... Ya es problema de los vecinos. Sí, sí, no sé. La cuestión es las calles, las calles, que eso, como verán, está todo lleno de cubanos. Claro, es decir que no se puede ni transitar por esta calle, fíjense. No, no se puede transitar. Otra cosa también que hay, las casas estas tienen instalación de agua, pero, este, sale, corre todo el agua, así, todo es una pérdida de agua. Y hay casas que están a medio hacer, ¿no? Sí, muchas casas están a medio hacer, las cloacas que cuando llueve empiezan a salir y es un barril impresionante, así que... Muchas gracias, María. No, gracias a usted por... Bien. Bueno, María es vecina, Mariana, de la sexta etapa aquí de Alto Comedero. Este es el panorama, ¿no? Lo que genera el pasto cubano, su crecimiento, inseguridad, malestar de los vecinos y lo curioso de todo esto es que además de estar ya en los fondos de las casas, además está cubriendo aquí y no se puede transitar por una calle en este lugar. Esperemos que las autoridades tomen carta en el asunto con respecto a esta situación. Cerramos el vínculo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Terrible realmente. No se puede creer cómo puede vivir esta gente, estos vecinos en ese lugar. Realmente no podemos creerlo.